¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Y estamos en el mapa de Clubhouse jugando con Vigil Vamos a irnos a romear por ahí, amigos No me apetece quedarme en punto las cosas como son Así que nos vamos con Vigil Y vamos a ver qué pasa, qué ocurre Vamos allá, vamos a darle caña, amigos Ya sabéis, con un like, una subvención se agradece muchísimo ¿Para qué? Para más contenido de Romemusics aquí en el canal Vamos allá He dicho un mapa de Oregón, un mapa de Clubhouse, perdón Vamos a darle caña a tú Vamos a reforzar la zona de garaje Y nos vamos Nos vamos bien, vamos No sé ni lo que estoy diciendo, estoy completamente borracho, la verdad Bueno, me voy a ir para Rosa Nos vamos a quedar en Rosa Nos vamos a ir a la otra punta del mapa Nos vamos a ir a la otra punta del mapa Y a partir de ahí vamos Viniéndonos poco a poco Para lo que es la zona del punto Vamos a romper el altagoz Vaya ratonazo de pega para fallarle Increíble, la verdad Y nada, ya sabéis que estoy con... Uh, qué buena Ya sabéis que estoy con el rato nuevo, así que Es lo que hay, la verdad Eh, vamos a darle caña En el momento parece ser que por aquí no pusían Por aquí ni han respaneado ni nada El Lesson se ha llevado una kill de primera Así que está perfecto Vale De hecho no hay nadie en punto Diría Sí, de nuestro equipo no hay nadie en punto Vale Tenemos gente por ahí Ok Vale Vamos al vacaciones ¿Se ha tirado? Sí Muerto 15 Vale, nos llevamos aquí una kill Está mal A ver, tenemos gente abajo, creo, ¿no? Por si acaso Suena la flauta ¿Por qué no? ¿Sabes? Vale Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él No le he fallado Me pasa por tonto Porque, eh Tío, de verdad Es que no entiendo Que literalmente no pueda hacer Ese tipo de cosas Con el puto ratón que tengo, tío Es que no estoy acostumbrado todavía ¿Sabes? No me jodas, tío Es que lo es Me pasa por idiota, tío Me pasa por puto imbécil Por ser un puto fraguete Y como soy tan puto gafo Y soy literalmente El fail y el troll de persona En persona Es que lo soy Pues perdemos, tío Perdemos por idiotas Y por imbéciles, tío Pero no por mi equipo Que son malísimos Sino por mí Que soy más malo todavía ¿Entendéis? Tipo Es una completa barbaridad Lo troll que soy como jugador Lo gafo que soy como persona Y lo malo que soy, tío No tiene ningún tipo de sentido De verdad, eh Es una completa mierda, tío Y que ahora mismo Esta persona se haya quedado Uno Tío, se haya quedado solo uno vivo, tío Cuando estábamos contra tres Es que Es la respuesta De lo que va a ser Esta partida, tío Ah, un completo fail, tío Un completo troll, tío Nada, gente Una partida Una ronda que teníamos ganada Pues nos hemos comido Una gran verga Bueno Lo que tiene, la verdad Lo que tiene Somos unos completos Gafes La verdad Me pensé que estaba La puerta abierta, tío Porque he escuchado Joder, he escuchado mucho Como abría y cerraba la puerta A mi hermano Es increíble, la verdad Y eso que la habitación Está allí al fondo Quiero decir Allí Que no veis la mano Allí al fondo Tipo, no sé La verdad Pero bueno Vamos allá No pasa nada Chavales Reseteamos Mood Reseteamos Nuestra forma de jugar Y más tranquilos Por favor No nos creamos aquí Alguien que no somos Y más con un ratón nuevo Que somos literalmente El mayor fail De este país Como jugador Así que nada Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si cargan La verdad Y vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a reforzar La zona de garaje rápido Tiene la Sí, tiene granada de impacto Yo no voy a gastar Hay una escopeta No voy a gastar granadas de impacto Voy a ir a reforzar directamente La zona de garaje Y yo me voy Me voy Definitivamente El punto estaba solo Bueno Es que no hacía Es que La ronda estaba ganada Y la hemos troleado Porque somos tontos Y todo a raíz De que yo he muerto Vaya salvajada, amigos Increíble Este arma Cómo se mueve La SMG Esta Buah Le ha pegado un escopetazo Lo ha dejado mitad de vida Hostia puta Qué bujones La peor escopetazo Lo ha dejado Tienso Lo ha dejado cojo Hostia puta Tío Bueno No pasa nada Perfecto Vale Ok Bueno pues nos vamos Nos vamos Vamos a romper la radio esta Vamos allá Vale Rafa Hijaos Reventado Vaya hostia Le he pegado a mi colega Bueno Vamos allá No le doy tío De verdad Es que tengo diferente sensi Todo tío Es que Vale Vamos a salir Recargo el arma De momento por aquí no vienen Sí por aquí no vienen Han respaneado todo por ahí Sí Han respaneado todo por ahí Amigos ¿Creéis que garaje lo van a intentar abrir tío? Antes no lo han abierto Porque yo podría abrir la puerta esta E intentar hacer algo ¿Sabes? Vamos a abrirla va No veo nadie Es que vaya puta mierda De zona Es que Llevo sin salir ahí Medio silo Vale Vamos a llevar cuidado por aquí abajo Antes han tomado la zona de chaquitas Vale Vamos a mandar Estamos bien Vale Me voy Es increíble Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven sus sedax Están detrás de ahí Será cerdo Será cerdo tío Cómo pueden ser tan putamente Tío De verdad Cómo pueden tomar un puto punto tío Y literalmente que les sube todo la polla No no Y dicen I'm inside Tío Un poco más de energía Coño Han entrado al punto hermano De lo más alto Grítalo bro Y vamos otra vez a dinero Es que somos tontos tío Cago en mi puta madre Loco De verdad Hostia puta tío Qué puto pringados Loco Joder La madre que me parió I'm inside Tío Pero te suda la polla O qué bro Vete tío Vete a jugar al fútbol hermano Si te da igual la partida Yo que sé Sal de tu casa Tío Entiendo Viene aquí Le sudo la polla No no Está en el punto Bueno pero es que lo hice con un tono Es que parece que está muerto jugando Bro Joder tú Increíble tío Está jugando un abuelo de 99 años Sin fuerza Y con los últimos segundos de vida Tío La madre que me parió tío Y ahora se me queda Friseada la cámara Increíble amigos Me encanta Sí señor Ya he estado por aquí chavales Remontaremos esto No lo sé la verdad Estamos jodidos Con este equipo Estamos muy jodidos Remontar esto Es posible Al final todo es posible Esta vida tío Pero claro Empezar Estamos con lo mismo siempre No al final Estamos con lo mismo siempre La verdad La madre que me parió tío No no Está de punto Lo hice como si No sé Estuviese No sé Estuviese Muerto Jugando la verdad No hay refuerzo No sé en qué se gastan los refuerzos Esta gente Es increíble Mira dónde se gastan los refuerzos Mira 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 esto bro Es que vaya Mira esto Mira 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 Que quería reforzar a Isani Mira mira Bueno 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 Estas son Las partidas que me tocan a mí Jugar todos los días Amigos Efectivamente Estas son las partidas Que me tocan a mí jugar Todos los putos días Increíble tío Increíble tío Sí señor Maravilloso Maravilloso la verdad Increíble Bueno Mira tengo dos aquí Los tengo fuera O los tengo dentro Hermano Los tengo fuera Bueno Ha entrado ya Y le sudo a la polla Ha entrado ya tío Bueno Qué pena tío Han entrado ya Perfecto Bueno pues GG amigos GG la verdad No hay más Estos 4-0 Y para adelante 4-0 y para adelante ¿Por qué? Porque en ataque Si no sabemos defender No vamos a saber atacar Entendéis Entonces No hay mucho más La verdad No hay mucho más Esta persona es diamante Amigos Para que seáis una idea Esta persona es diamante Vale Y nada Mi pan de cada día Eres de juego Mi pan de cada día Aquí lo tenemos Espérate Espérate mi colega Y sigue joderando ángulo Cuando están todos en punto Espérate mi colega Mira Que lo he potido Lo he potido No no chavales Que están en la trapilla Bueno 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 Esto es increíble Es que Esto es increíble Tío Es que Dan tan pocas ganas Es que en verdad Entiendo al pavo En verdad entiendo al pavo De la anterior ronda Que diga con ese tono Están dentro de punto Es que dan tan pocas ganas De decir algo Yo por ejemplo Aquí no he dicho nada No he dicho nada Porque ya sé de qué palo van Esta gente ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces como sé de qué palo van Es que me da tanta pereza Me da tanta pereza Simplemente Tener que hablar Tener que avisar Con gente Que quiere perder la partida Es tan simple como eso Con gente que quiere perder la partida Que le suda toda la polla La partida Que No digo nada tío Es que No digo nada tío Es que en el momento Que tú ya ves Que un bandit Una persona Una persona Estás reforzando Lo que habéis visto Que estabas reforzando Tú ya ahí dices Vale Este tío lo está haciendo aposta Quiero decir Este tío lo está haciendo aposta Esta persona Vale No será un nivel 20 ¿Vale? Estamos todos de acuerdo ¿No? Eso es lógico ¿No? Bueno Pues En el momento que yo veo Que hacen ese tipo de cosas A mí Sinceramente Pues Es que ya Se me quitan las ganas De seguir peleando Luchando por ganar esta partida En ese momento ya Dices Vale Pues ya está Terminado Terminada la partida 4-0 y siguiente Es lo que hay Y esta partida La vais a tener en el canal La vais a tener en el canal Porque es la representación De todas las partidas Bueno de todas No miento Tampoco Pero la gran mayoría de partidas Que de 5 partidas 3 partidas son así 3 partidas son así 3 putas partidas son así ¿Entendéis? Entonces Bueno Pues también quiero que de vez en cuando Lo veáis Coño Me apetece ¿Sabes? Tipo Ah Pablo tal Te quejas demasiado Tal No sé qué Lloras mucho Tal Bueno A ver Chavales Quiero decir Cuando os toca esto Una vez Cada 45 partidas Bueno pues dices No pasa nada Me ha tocado Mala suerte Bueno pero cuando te toca ya Tres veces seguidas A lo mejor estás un poco Hasta los cojones ¿Vale? Entonces Pues lógicamente son cosas Que tenéis que tener en cuenta ¿No? Pero bueno Es lo que hay la verdad Mala suerte Supongo Mala suerte tío Mala suerte la verdad Increíble tío Bueno Toma otro capillo garaje Bueno es que Va a ser imposible Tenga el garaje Pero ya me entendéis Si ya esto Está finiquitado Y me ha quemado el arma Tío No sé por qué Bueno Bueno Veréis que ganaremos Esta ronda ¿Entendéis? La ganaré Bueno yo me voy a rushear esto No te he matado bro Porque Jesús Está contigo Si no Estás bien jodido Colegio Ahí va Estaba buscando a uno A otro Me picaba a uno Le iba a dar al otro Le he pegado ¿no? Un tiro Si Le he pegado un tiro No me picaba a uno Le voy a por el otro ¿Entendéis? Y me he comido una verga La verdad Me he comido una verga No ese tío no lo vais a poder sacar Ahí Ese tío no lo vais a poder sacar Ahí Vamos a ganar Vamos a ganar No no Vamos a ganar Vamos a ganar Este tipo de partidas Además es que son así Son partidas que se alargan muchísimo Tontamente Es increíble Es una auténtica barbaridad Es así Esta partida Veremos a ver si no la llevamos al 3-3 Espérate Espérate que en ataque la remontamos Es increíble Mira aquí me voy a poner en montaña ¿Vale? Yo me voy a poner en montaña Lo siento mucho Me voy a poner en montaña Quiero sobrevivir Quiero ver La escena La verdad Vamos a ir amigos Diría que estoy en la misma zona Creo que ha dicho el Kiri Que está en la misma zona Yo me despliego Y no quiero saber nada Mira La finca no ha muerto Porque el Jagger es malísimo Si no Estaría out Completamente ¿Me puedes abrir aquí? Si me abres aquí A lo mejor puedes hacer algo Mira estamos reforzando incluso aquí abajo Fantástico Gracias amigo Vale Vamos a tirar una persona aquí abajo Yo creo Vamos a tirar una persona aquí abajo Yo creo Ojo la esquina esta Está aquí el pavo Exacto Estaba el tío en la esquina Es que el pavo ¿Sabéis lo que ha hecho? Ha reforzado Y se ha venido para acá Hostia puta tío Increíble tío Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien el cabrón Lo ha hecho bien Porque no hemos droneado ni nada Y el tío El tío lo ha hecho bien La verdad mira La pica se ha ido y todo Es que ¿Qué queréis que os diga chavales? Es que A mí se me quitan las ganas también tío A mí cuando Desde un principio tío Yo veo que juegas así Y encima lo haces aposta tío Porque hay cosas y cosas Yo lo siento mucho Pero no voy a jugar bien tío Es que no me apetece jugar bien ¿Entendéis? No me apetece jugar bien Lo siento tío Tú has troleado Yo te voy a trolear a ti tío Y esta porque la estoy grabando Esta porque la estoy grabando Hay veces Que me la hacen más vasto todavía Y yo literalmente cojo Desde la primera ronda Quito el sonido del juego Y ya está Y me pongo a hacer otras cosas Y literalmente Que se busquen ellos la vida Y si quieren perder el tiempo Que lo pierdan Pero Es así tío Es así Y es una mierda pero Es lo que hay Hay gente así tío Hay gente así Fíjate lo que está haciendo el Slash Por llevarte Bueno Una kill Una kill Dos kills Tres ¿De qué te vale tío? Es que ¿De qué te vale? Si la partida ya la tienes perdida No la vas a ganar ¿Qué haces haciendo esto? La gente parece que se divierta así tío Yo no lo comprendo La verdad No lo comprendo Porque esto simplemente es Pues eso No tienes otra cosa mejor que haces Que hacer y haces esto Pero yo si fuese a él Buscaba intentar ganar la ronda De alguna forma o de otra Pero No así tío Porque así no la vas a ganar Aunque te cargues a una Aunque te cargues a otra Aunque te cargues a tres No la vas a ganar Es imposible Es imposible ¿Entendéis? No tiene sentido Cárgate a otro Aunque se cargue a otro Aunque se quede uno para uno No se la va a hacer tío ¿Sabéis? Y es así Y nada gente La verdad Para que veáis también un poco Como es esto Y luego A ver bueno Que esto ya pasa muy poquito Tengo que decirlo Aunque esta semana Pues ha pasado mucho más Pero lo de los chetos Es otra Lo de los chetos Es otra Yo tengo que decir Que tengo bastante esfuerzo En ese sentido Y me salen pocos chetos Tengo que decirlo Me salen pocos chetos Sigue haciendo el juego En Ranked Pero Pero me salen pocos chetos Hay amigos míos Que jugando Ranked Y todo Le salen muchísimos Pero Pero yo no Yo no La verdad Pero bueno Juntas una cosa con la otra Y si a lo mejor Te pasa el mismo día Y acabas un poco Hasta los cojones Incluso Pero bueno gente Es lo que hay Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribiros a la F Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nada Nos vemos en la próxima Chao Adiós